Preguntas que te traerán éxito. ¿Dónde los quieres? ¿Me estás amenazando? No te tengo miedo. ¿Existe otra Kiria en un mundo alterno? Sí, está embarazada en la calle y alimentándose de perritos. ¿Qué me recomiendas para poder crecer como VTuber? Me encantaría dedicarme a crear contenido. ¡Fotas de patas! ¿Puedes respirar? Pronto consigo un doctorado en respiración.